Aquí está la máquina, ordenada por Ángel Gómez, que me lo ha dicho él, que le eche la tierra en lo alto de la malla. Piqueta clavada, entre piquete y piquete, con piedras en lo alto, y toda la tierra echada en lo alto de la malla, y con su faldón metido para adentro. Esto es de vergüenza. Y aquí viene otra vez la máquina a echarle más tierra a la malla. Estos son los señores de la Junta de Andalucía, ordenados por Ángel Gómez, y por una señorita que se llama Lola, que trabaja aquí. Una panda de sinvergüenza.